La Vuelta a Costa Rica sin cruzar el cerro no es Vuelta a Costa Rica y es una parada obligatoria para nosotros y como federación venir hasta acá y también nuevamente contar con el apoyo completo de la municipalidad de Pérez Celedón. Así es, en este 2022 la Vuelta a Costa Rica estará en Pérez Celedón nuevamente. La etapa 7 que será el 22 de diciembre saldrá de la Unión y llegará a Pérez Celedón, mientras que la etapa 8 con fecha 23 de diciembre saldrá de Pérez Celedón y tiene como meta la Unión. Estas serían las únicas etapas en la zona sur. Sí, es que la Vuelta a Costa Rica consta de 10 etapas y ya tenemos las 10 sedes. Podríamos ampliarla, pero no lo da. El organismo internacional que nos rige nos establece 10 etapas, entonces apenas nos alcanzan. Y es que la etapa por el cerro de la muerte es la etapa reina, que no puede faltar. Sí, tiene su dificultad. Vimos también que para la Vuelta a Juvenil esos muchachos estaban ansiosos, nerviosos por subir al cerro porque es la etapa reina de la Vuelta y ellos se sintieron muy, como les digo, cumplieron con el objetivo. Llegó el primero y llegó el último a la Georgina y, como les digo, misión cumplida. Para estas actividades se cuenta con el apoyo de la municipalidad. Siempre hemos tenido apoyo económico, no solo económico, en la logística, las vallas, el traslado del personal que nos brindan, las motos de seguridad, el apoyo es total. Así como el Comité Cantoral de Deportes, igual nos apoya con la premiación, igual con muchachos. Bueno, es incondicional siempre el apoyo de estos dos organismos que siempre hemos tenido acá, como les digo, y la policía, el tránsito de aquí, súper especial. Así que agende desde ya el 22 y 23 de diciembre. La Vuelta a Ciclística estará en Pérez Celedón.